General del INE, que nos acompaña esta tarde. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Pues, Sergio, hablábamos antes con nuestra corresponsal en Tamaulipas, con Marta Olivia, que nos decía, pues, de un entramado de corrupción verdaderamente escandaloso, ahí cuando García Cabeza de Vaca era gobernador del Estado, nos lo decía Marta Olivia López, en donde hay contratos, hay financiamiento de campaña, hay agresiones, hay traiciones. Bueno, ni una serie de gángster tiene estos elementos y uno, pues, se responde a través de acciones como esta el por qué García Cabeza de Vaca necesitaba, estaba ahí aferrado, agarrado a tener una candidatura y posterior una diputación porque esto le daría afuero. No sucedió así, Sergio. Así es. El día de hoy el Tribunal Electoral resolvió que, al ser un prófugo de la justicia, Cabeza de Vaca, no tiene derechos políticos electorales y, por lo tanto, revocó la candidatura que el PAN le había dado. El PAN le dio una candidatura plurinominal como diputado federal en el primer lugar de su lista. El PAN pretendía proteger a esta persona imputada de diversos delitos. Hoy se dijo en la sesión, lo dijo la magistrada ponente, que tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves. Así lo dijeron en la sesión los magistrados. No todos, ¿eh? Bueno, quien lo dijo habló de delincuencia organizada. Y quien votó en contra es el magistrado Reyes Rodríguez, asociado con él. Tiene una amistad, son socios. Él, Roberto Gil, Cabeza de Vaca y el magistrado Reyes Rodríguez tienen una amistad de años y por eso lo defendió. Me dices que una amistad, Sergio, perdón, Sergio Gutiérrez Luna, que una amistad, pero me dices que además son socios. Claro, litigan asuntos juntos y el despacho de Roberto Gil litiga asuntos que defiende Reyes en el tribunal. Eso es algo que se ha sabido durante años. Pero no, no, no está. Perdón, ¿su nombre está en junto, en algún acta constitutiva, en el despacho de abogados? No, ¿verdad? Evidentemente no. Pero Reyes Rodríguez fue secretario técnico de la Comisión de Justicia cuando Roberto Gil fue presidente de la Comisión de Justicia en el Senado. Desde allá viene esa relación. También cuando Roberto Gil fue secretario particular de Calderón, ahí tenían una dirección general a Reyes Rodríguez Mondragón. Digamos que son colaboradores, ¿no? Sí, Roberto Gil fue y es el abogado de cabecera de Cabeza de Vaca. Entonces, esa es la razón por la que votó en contra. Pero los que votaron a favor de quitarle este tema, dijeron ahí, lo dijo la magistrada ponente, que está acusado de delincuencia organizada. Sí. ¿Sergio? Y por esa razón, y por esa razón, la Constitución dispone que tiene imposibilidad de ser candidato. Está señalando García Cabeza de Vaca una violación, está acusando incluso a su presunción de inocencia después de que el tribunal bateó su candidatura. Sergio, pero está prófugo. A ver si tú nos puedes explicar mejor, ¿se está violando la presunción de inocencia? Parece que perdimos la comunicación, tenemos problemas con la señal, con Sergio. Ahí está, Sergio, ya te recuperamos. Te preguntaba, García Cabeza de Vaca acusa violación a la presunción de inocencia después de que lo bajaron de su candidatura. Es una situación que está prevista en la Constitución, ni siquiera en una ley. La Constitución dice, ¿tendrá suspendidos sus derechos políticos electorales quien esté prófugo de la justicia? Así de claro. Y lo que dijeron los magistrados el día de hoy es que tiene dos órdenes de aprehensión. Están vigentes y está prófugo de justicia porque también dijeron en la sesión que tiene activa una ficha roja de la Interpol. La Interpol lo está buscando y eso es estar prófugo. Sí, o sea, no hay otra manera más clara de explicarlo. Entonces, al estar prófugo de la justicia, al existir órdenes de aprehensión en contra suya, pues no se estaría violando su presunción de inocencia por haberlo bajado de su candidatura, me señalas. La razón de esto y lo que dice la Constitución es que es ilógico que alguien que está sustraído de la justicia, que esté evadiendo la ley, que esté al margen del Estado, pueda acceder a una candidatura y se le premie con un cargo de elección popular. Tiene que presentarse, enfrentar sus cargos. Si se presenta a enfrentar sus cargos, entonces ya no esté en esa situación. Pero él está prófugo desde hace casi dos años. Pues ahí está. Pues ahí está. Nada más, claro, no lo pudiste haber dicho, Sergio Gutiérrez Luna. Pues era algo que se esperaba, era algo de lo que ya habíamos hablado aquí en este espacio y hoy se da la resolución. Y nada más para terminar, quisiera preguntarte qué argumentó Reyes Rodríguez Mondragón para hacer el único voto en contra de este dictamen. O sea, ¿cuáles son sus argumentos jurídicos para intentar evitar que se le retirara a la candidatura García Cabeza de Vaca, a pesar de que, como lo acabas de señalar, está prófugo de la justicia, tiene órdenes de aprehensión e incluso ficha roja de la Interpol? O sea, es que no hay mucho jurídicamente que discutir. Lo que argumentó es que como Cabeza de Vaca, a través de apoderados, ha promovido amparos y metido escritos, según Reyes, con eso está compareciendo. Pero la realidad no es esa. Porque tan no está compareciendo que no está en México. Porque sabe que tiene órdenes de aprehensión y una ficha roja. Sí. Pues ahí está. Sergio Gutiérrez Luna, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la comunicación. Creo que no hay y no queda aquí ni dejas ninguna duda. Te mando un saludo y espero conversar contigo pronto. Abrazo. Abrazo de regreso. Fíjate usted que diputados de oposición denunciaron que el dictamen que se somete a discusión y eventual votación que crea el Fondo de Pensiones, del cual hemos hablado ampliamente aquí desde distintas voces, el Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿qué cree? Y esto no es asunto menor. No es el mismo que se aprobó el pasado lunes en comisiones. Ya oye usted, un duende, que es este término que utilizamos los periodistas,